Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo os queremos mostrar el análisis de esta mochila para transportar vuestros productos ya sean de Apple o de cualquier otro fabricante. Entre las cientos de miles de mochilas para ordenadores y tabletas del mercado, hemos querido solicitar al fabricante Winke una unidad de prueba ya que nos han hablado muy bien de ellas. Hemos querido probar si efectivamente estas recomendaciones son acertadas o no. En primer lugar hablamos del diseño ya que efectivamente tiene un aspecto de calidad genial. Cuando estamos mirándola unos minutos veremos la cantidad de detalles que tiene la mochila. Anillas para las manos, bolsillos con separadores interiores, velcro para la sujeción del portátil, hay muchos detalles importantes en esta mochila que nos encantan. Algo que es vital en una mochila es que sea cómoda y que tenga un buen refuerzo en la espalda. Esta unidad tiene unas almohadillas para la zona de la espalda y la zona lumbar, una de las que más sufren cuando llevamos peso. Además las asas van también almohadilladas por lo que resulta muy muy cómoda llevar la mochila puesta cuando nos trasladamos al trabajo o a la universidad, en transporte público o incluso en bicicleta. Hablamos de una mochila de unos 25 litros de capacidad que está separada con 3 bolsillos de distintos tamaños más un bolsillo adicional que está en la parte de la espalda. Hablamos de cada bolsillo y de qué podemos llevar en cada uno. En primer lugar el bolsillo de seguridad en la espalda servirá para introducir cualquier tipo de documentación incluido el pasaporte o documento nacional de identidad, así como dinero, una tarjeta de transporte y nuestro teléfono móvil o tarjeta por ejemplo de acceso al trabajo o a la universidad. El bolsillo más pequeño, ya situado en la parte más externa de la mochila, podemos introducir hasta un iPad mini o incluso un cuaderno de pequeño tamaño. Además incluye separadores interiores para el teléfono móvil, varios bolígrafos y un bolsillo en el cual podemos guardar por ejemplo monedas. También existe un bolsillo intermedio, cabe perfectamente un portátil de hasta 12 pulgadas aproximadamente. Este bolsillo incluye una malla de separación por si incluimos algún tipo de botella con algún tipo de líquido. Además podemos meter un jersey, un chubasquero o cuadernos de tamaño folio. El bolsillo más grande, que es el que va pegado en nuestra espalda, tiene un departamento propio para introducir nuestro ordenador portátil o tableta. Además en cuanto a la fabricación, tenemos que decir que es muy suave y evitará los arañazos con el resto de los dispositivos que llevemos en la mochila o simplemente con las anillas de los cuadernos que en muchas ocasiones son las que provocan los arañazos del ordenador. En nuestro caso hemos introducido un MacBook Pro Retina de 15 pulgadas perfectamente. Además tiene un velcro para ajustar el portátil a su bolsillo y que no se mueva en ningún momento. Este bolsillo más grande también permite introducir más accesorios o cuadernos y libros, además obviamente de un iPad Pro. En ambos lados de la mochila nos encontramos con dos mallas para guardar botellas. Las asas de la mochila tienen una correa de unión a la altura del pecho y son completamente ajustables en función de nuestra estatura y de cómo nos gusta llevar la mochila, más o menos apretada. Las cremalleras son de buena calidad y en concreto para el bolsillo donde va guardado el ordenador tienen un agujero para poder introducir un candado que no viene incluido. La unidad que hemos elegido es completamente en color negro con algunos detalles en color rojo. La mochila se puede adquirir en Amazon mediante el distribuidor Winke. Dejaremos como siempre un enlace directo de compra tanto en la página web como en la descripción de este vídeo. Si el vídeo os ha gustado, os ha resultado útil, pulsar un like, suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en HablandoDeManzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!